Tengo un poder, creo que tengo un poder, a ver si lo sigo teniendo Lo tengo, tengo un poder acá en 5-5K, 5-6K, 5-6K Tengo un poder, tengo un poder Miren, fíjense ahí Tengo un poder Ay, Dios mío Nunca tuve un poder en lo que dice acá Yo soy el último para poder Poder, 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 poder Voy a estar muy triste si me lo sacan ahora mismo Ay, Dios mío Imagínate que ahora ni lo sacan Me re dolería Maldito poder Me encanta Tengo un poder Me voy a caer acá haciendo lo de... Me voy a caer acá Me voy a caer acá